España e Italia iniciaron la semana con la esperanza de haber conseguido una disminución en la velocidad de la propagación de la pandemia, que coloca a las dos naciones en segundo y tercer lugar a nivel mundial en casos de contagio registrados de COVID-19. España entra este lunes en su cuarta semana de confinamiento con un balance de 12.641 personas fallecidas por coronavirus, mientras que es el segundo país en número de casos, con 131.646 contagiados, solo por detrás de Estados Unidos, que presenta 337.646 casos. La cifra de 674 fallecidos en las últimas 24 horas es la más baja en 10 días, por lo que se vislumbra una ralentización de la pandemia. En tanto, Italia registró este domingo 525 muertes en 24 horas, la menor cifra de fallecidos en tres semanas y con las que sumó 15.887. Además de que 500 enfermeras fueron contratadas para aliviar la crisis del coronavirus en la región de Bolonia, la más afectada por la pandemia. Las autoridades italianas contemplan un plan de acción sanitario que incluye la creación de nuevos hospitales y el lanzamiento de una aplicación que controlara los movimientos de los nuevos contagiados. Según el ministro de Sanidad italiano Roberto Esperanza, su nación tendrá que convivir con el coronavirus hasta que haya una vacuna.